Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo este martes y le presento el corte de noticias de Planoinformativo.com. El representante de los jubilados ferrocarrileros, Carlos Calderón Otero, afirmó que no se realizarán las obras de construcción del centro de emergencias, el centro de convenciones y la biblioteca en el área que se pretende que sea la zona de transferencia. Calderón Otero explicó que de los proyectos que forman parte del rescate del centro histórico, el centro de emergencias es inviable porque no existen las salidas suficientes para dar la atención pertinente. Indicó que se reunieron con las autoridades y encargados de este proyecto, por lo que se replanteará a fin de realizarlo en otra zona de la capital potosina, en donde sí se cubran las necesidades al respecto. La Secretaría de Cultura, a través de su Dirección de Patrimonio Cultural, prepara el proyecto para emitir la declaratoria del Teatro de la Paz como Patrimonio Cultural del Estado, este 2014, fecha en que se celebran 120 años de la inauguración de este, que es uno de los inmuebles que identifican a la ciudad de San Luis Potosí. Así lo dio a conocer Miguel Iguadari Llima, director del Patrimonio Cultural, quien adicionalmente informó que, entre otros proyectos por iniciar, se encuentra la elaboración del expediente técnico del ex-convento Agustino de Gilitla, para que se declare Patrimonio Cultural. El gobierno del Estado participará en mesas de trabajo para determinar lo que mejor conviene para el mantenimiento y mejoramiento de la zona industrial, así como para la municipalización de la misma, con el objeto primordial de que ésta siga siendo atractiva para nuevas inversiones, dijo el gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández. El mandatario estatal comentó que la actual administración se ha caracterizado por impulsar fuertemente el rubro industrial en la entidad, incluyendo el reordenamiento de la zona industrial de la capital potosina. Esta, toda la información que surja a partir de este momento y sus detalles, usted los encuentra aquí, en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.